bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este canal de tarot y cartomancia este es el vídeo para la carta del 2 de bastos del tarot rider en el vídeo anterior de las de bastos vimos que las de bastos representa una nueva oportunidad y en esta carta tenemos precisamente dos bastos vemos en la imagen que hay un basto que está ya apoyado y asegurado contra un muro en la carta del tarot rider y también en la carta del tarot muja y vemos que esta persona tiene en su mano otro basto quiere decir que ya tiene una oportunidad asegurada y está buscando la manera de asegurar otra posibilidad no entonces cada uno de los bastos representan nuevas oportunidades nuevos comienzos entonces la carta nos está hablando básicamente de tener que elegir o dar el siguiente paso básicamente la carta nos habla mucho de una etapa de meditación o de reflexión o de planificación para dar ese siguiente paso vamos primero que todo analizar los elementos que vemos en la imagen en la imagen del tarot rider que tenemos aquí en el centro vemos a un hombre que tiene un basto en la mano y tiene otro basto que ya está asegurado a un muro de una fortaleza de una muralla quizás o de un castillo porque parece que este personaje está dentro de un lugar y a lo lejos vemos en el fondo de la carta del campo abierto en el caso del tarot de el circo es un poco diferente la imagen por supuesto porque está ambientada y está orientada hacia la construcción de una carpa de circo pero básicamente los elementos que encontramos son muy similares vemos al hombre también que tiene un basto en la mano otro que ya está apoyado y en todas las cartas vemos a estas personas sosteniendo un globo terráqueo entonces el globo terráqueo nos puede estar indicando la capacidad de dominio y nos puede estar indicando también la necesidad de buscar como cuando uno tiene un globo terráqueo tiene un mapa que necesita buscar algún tipo de información o dónde está un pueblo dónde está un río dónde está una ciudad entonces la carta nos habla de una etapa en la cual es necesario investigar y buscar entonces la carta nos habla mucho de buscar dónde va a ser ese siguiente paso dónde se va a dar ese siguiente paso sin embargo una particularidad que encontramos en la carta es que este personaje se encuentra al interior de una muralla o de un castillo y en el fondo se encuentra el bosque abierto o el mundo abierto básicamente pero qué es lo que hace este personaje se queda adentro de ese castillo de esa fortaleza en lugar de ir afuera a explorarlo por sus propios medios entonces nos está mostrando la necesidad de explorar pero previamente entonces primero mira en el globo y después decide ir afuera para comprobarlo entonces la carta nos habla precisamente de eso de una etapa en la cual estamos revisando esas oportunidades revisando las posibilidades viendo algún tipo de información meditando recapacitando sobre algo antes de dar el siguiente paso de ponernos a la marcha entonces este personaje observa el mundo desde un punto cómodo porque básicamente lo que está haciendo es desde su castillo desde su encierro desde su fortaleza su seguridad está explorando sin necesidad de salir a correr el peligro precisamente entonces vamos a ver qué nos dice esta carta en una relación de pareja pues esta carta nos está diciendo entonces que la persona está ya con algo asegurado como vemos con el basto que ya está asegurado y tiene que dar ese siguiente paso pero todavía no se anima totalmente entonces la carta nos está diciendo que en esta relación hay un periodo de comodidad la relación está digamos un poco estable por así decirlo ya ha comenzado ya se dio esa esa instancia de las de bastos ya se dio esa primera oportunidad ya se aprovechó pero es necesario que la relación avance un poco más y esto básicamente nos está mostrando como ese punto de meseta entonces las cosas están bien pero todavía no se animan a avanzar a más entonces en una relación de pareja esta carta nos podría estar indicando que están como de amigobios que ya tienen como esa oportunidad ya tienen algo seguro pero todavía no se animan a avanzar más con esta relación como decía antes el personaje se encuentra adentro de un lugar y afuera está el mundo abierto pero él no tiene la valentía o no tiene digamos la disposición por así decirlo de tomarse el trabajo de ir a explorar ese mundo por su propia cuenta entonces en una relación de pareja nos está diciendo básicamente eso que todavía no se atreve no tiene toda esa valentía o ese coraje de ponerse digamos en la aventura en la aventura y en el peligro precisamente de avanzar con esa relación porque por supuesto todo en la vida es una cuestión de arriesgarse entonces la carta nos está hablando un poco de eso de un poco de temor a ese riesgo sin embargo no atreverse a tomar riesgos tampoco es algo que sea realmente malo entonces una relación de pareja puede indicar también que la relación la están llevando paso a paso y no tienen como esa necesidad de apurar las cosas recordemos por ejemplo en el vídeo anterior que vimos las de bastos invertido que era como apurarse como de tener como un afán como de querer todo para allá entonces la carta del 2 de bastos nos habla entonces precisamente de lo contrario de ver las posibilidades tomarse las cosas con calma y paso a paso ir construyendo esa relación entonces es una carta positiva es una carta que nos está diciendo que las cosas van avanzando paso a paso y que por supuesto en el transcurso de esos pasos que se van dando se va analizando porque precisamente la carta nos habla de eso de análisis analizando lo que sucede en esta relación entonces es positivo porque nos dice que no se está dando una apuntada sin dedar entonces la relación va avanzando pero paso a paso que de todos modos también es algo positivo en aspectos de trabajo o de proyectos o de dinero es una carta que es positiva porque nos está diciendo que no quiere tomarse riesgos entonces es una carta que nos habla principalmente de seguridad recordemos que este personaje está al interior de una fortaleza y afuera tiene el mundo abierto entonces este personaje antes de salir quiere prepararse para salir entonces básicamente en ese aspecto de trabajo de dinero de proyectos es una carta positiva porque nos está diciendo que antes de mandarse con las cosas lo que hace es analizar lo que se debe hacer es analizar lo que se debe hacer es también como hacer ese balance también por eso tenemos dos bastos como algo seguro y algo que todavía no es seguro y tenemos que analizar y ver cuáles son las posibilidades de dar el siguiente paso de manera segura entonces por eso recordemos que este personaje está al interior está seguro y tiene que dar el siguiente paso que es salir salir a ese mundo salir afuera entonces tiene que prepararse precisamente para eso entonces es una carta que nos está diciendo que estamos viendo posibilidades analizando los pros y los contras de ese trabajo analizando los pros y los contras de ese proyecto analizando cuál va a ser el siguiente paso analizando la situación también es una carta que nos está diciendo que no queremos tomar riesgos y nos está diciendo entonces que no queremos quizás perder lo que hemos conseguido así que la carta grande rasgo nos está hablando entonces de dar puntada pero con dedal es decir no arriesgarse innecesariamente frente a una situación y tomarse las cosas con calma para saber cuál es ese siguiente paso y darlo asertivamente vamos a ver ahora qué nos dice la carta de manera invertida en el video anterior vimos que los bastos representan el fuego y representan entonces la vitalidad el ímpetu, las ganas de arriesgarse y sobre todo esa seguridad de no tener como ese miedo a arriesgarse frente a una situación o a enfrentarse a una situación la valentía básicamente entonces la carta invertida nos está diciendo que hay un bloqueo con respecto a esta energía y en lugar de estudiar las posibilidades lo que nos está mostrando la carta es que tenemos miedo de arriesgar básicamente entonces en la carta del derecho veíamos que el personaje que vemos en la carta tiene que dar ese siguiente paso lo va a dar por supuesto pero no es tonto sino que simplemente quiere asegurarse de dar un paso seguro cuando tenemos la carta invertida definitivamente lo que nos está diciendo es que a esta personita que vemos en la carta le da miedo ir afuera básicamente entonces se siente muy cómodo en esa fortaleza donde está se siente muy cómodo con lo que ya tiene se siente un poco temeroso de perder porque siempre obviamente para ganar hay que arriesgar un poco pero la carta invertida nos está diciendo que definitivamente no se tiene la valentía, no se tiene el coraje para arriesgar entonces simplemente nos habla de una situación de conformidad frente a lo que sea una relación, un trabajo, un proyecto o dinero la carta invertida definitivamente nos está hablando de miedo al fracaso porque lo decía antes en esta carta se está hablando de la necesidad de dar ese siguiente paso de arriesgar un poco, de asegurar por supuesto de tener algo firme pero que es necesario dar ese siguiente paso y la carta invertida definitivamente nos está diciendo que esta persona la de la carta no se atreve a dar ese paso entonces tiene mucho miedo, tiene miedo al fracaso tiene miedo a que las cosas salgan mal o salgan de manera contraria como lo había planeado porque recordemos que esta carta de derecho nos habla de planificar entonces la carta invertida nos está diciendo que o por un lado o no hay plan o se tiene mucho miedo a que ese plan fracase recordemos también que este personaje tiene un globo terráqueo en la mano entonces eso lo habíamos dicho que representa como un mapa del mundo representa esa dirección, representa como esos lugares, esos pueblos, esos ríos hacia los cuales se quiere dirigir esa atención o esa dirección entonces la carta invertida nos está diciendo básicamente que no hay un mapa, que no hay planes entonces las cosas no van a salir bien, de hecho la persona no va a arriesgarse a hacer ese plan o no se va a arriesgar en esa relación no se va a arriesgar en ese proyecto, en ese trabajo porque directamente no tiene un plan o no tiene una dirección concreta hacia donde ir en una lectura de pareja esta carta nos puede estar hablando de una actitud de miedo a la relación de miedo a comprometerse también porque recordemos que esta carta nos habla de dar ese siguiente paso entonces la carta invertida nos está diciendo que esta relación no tiene unos cimientos sólidos recordemos que este personaje está dentro de una muralla o de un castillo y no tiene entonces esas solideces como una relación que va a la deriva porque recordemos que no hay planes entonces no se tiene nada seguro no se tiene un plan de acción para esta relación, no va para ninguna parte mejor dicho en cuestiones de proyectos o de trabajo o de dinero la carta nos está hablando de una situación de conformidad porque esta carta nos está mostrando como esa situación previa esa preparación para dar ese siguiente paso para ir a conquistar el mundo también porque este personaje está dentro de una muralla y afuera tiene el mundo que tiene por delante entonces la carta invertida nos está diciendo que la persona se conforma con lo que tiene allí definitivamente y no tiene como ganas de explorar o de crecer o de expandirse porque también es otro aspecto importante de los bastos que es elemento de fuego y nos muestra entonces ese espíritu de ímpetu de ganas de expandirse, de ganas de conquistar, de ganas de avanzar, de crear también entonces la carta invertida nos está hablando de esa energía bloqueada entonces la persona se conforma con ese trabajo, no aspira más, no tiene otros proyectos quisiera quizás otro trabajo, otro proyecto, otras posibilidades económicas pero se queda estancado o estancada con lo que tiene entonces recordemos que la persona se queda dentro de su castillo dentro de su casita, dentro de su trabajito, de lo que sea que tenga y se conforma directamente con eso en lugar de arriesgarse porque la carta nos está diciendo que la persona tiene miedo a arriesgarse a buscar un mejor trabajo, un mejor proyecto buscar nuevas oportunidades económicas, etc. entonces es una carta que nos habla básicamente invertida de conformidad de conformarse con poco y finalmente con respecto al tema de seguridad personal porque estamos hablando de fuego entonces nos habla de actitud ganadora nos está mostrando la carta invertida una persona que nunca se siente capaz que nunca se siente preparada entonces siempre está quizás como evaluando, analizando reflexionando sobre una situación o sobre un estudio, o sobre un proyecto o sobre un trabajo y siempre está como informándose o capacitándose o haciendo algo pero como que nunca se define se decide a dar ese siguiente paso es como que nunca se siente listo pero entonces obviamente nos podría estar marcando que la persona quizás se prepara mucho pero al final es como que esto no le no le contribuye porque es una cuestión de personalidad de no sentirse capaz de tomar esos riesgos esto es todo por ahora si te gusta este video compártelo con tus amigos y con tus amigas deja tu comentario en la casilla de comentarios y suscríbete a este canal para más contenido como este recuerda activar la campanita para recibir las notificaciones para que YouTube te avise cuando yo subo un video nuevo así no te lo pierdes muchas gracias por tu atención y hasta el próximo video chao 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 chao